El municipio de Guanajuato ha cumplido con dos de las cuatro recomendaciones que envió la Procuraduría de los Derechos Humanos hace un año y cuatro meses por las quejas de comerciantes indígenas que denunciaban discriminación. Luego de vencerse el plazo que dio la Procuraduría de los Derechos Humanos para que el gobierno capitalino cumpliera con las recomendaciones, desde el organismo local se informó que el caso fue turnado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que dé seguimiento al tema. En abril del 2013 la Procuraduría a cargo de Gustavo Rodríguez Junquera envió cuatro recomendaciones a la Administración Municipal. Dos fueron cumplidas una semana después y fueron en torno al proceso administrativo en contra del entonces Director de Fiscalización y Control Horacio Morales Arriaga. Sin embargo, las otras dos no han sido cumplidas a un año y cuatro meses. Las dos recomendaciones que quedan pendientes son la revisión y modificación del Reglamento para el Comercio en la Vía Pública y la segunda es el Plan Estratégico que ayude a proteger el Centro Histórico de la Ciudad. Al respecto, el alcalde Luis Gutiérrez Márquez reconoció que el tiempo dado por la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato venció. Incluso, también se agotó el tiempo de las dos prórrogas que solicitó el municipio a la oficina de Lombuzman. ¿La intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya le fue notificada al municipio? No, les vuelvo a comentar, en este aspecto no tenemos notificaciones, estamos al pendiente, lo que me han comentado por medio de ustedes la prensa, pero no tenemos ninguna notificación, estaremos al pendiente por supuesto para atenderla inmediatamente. ¿Tenía alguna temporalidad para cumplir con esas dos recomendaciones? No, lo que pasa es que se pidió una prórroga, entonces nos faltan esos dos puntos. ¿Cuándo se cumplió la prórroga? La prórroga se nos dio ya hace tiempo, o sea, está fenecida y ahorita lo que vamos a hacer es cumplir con eso. Gutiérrez Márquez aseguró que antes de que termine el mes se celebrará otra sesión de ayuntamiento donde se dará a conocer el nuevo reglamento de fiscalización. El secretario del Ayuntamiento, Antonio Ruiz Lanusa, también se pronunció sobre el retraso en el cumplimiento de las recomendaciones y aseguró que puntualmente se le ha informado a la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato sobre los avances en el cumplimiento de las mismas. Carmen Pizano, Zona Franca.